El Donald Trump A mí me gusta mami como tú lo bates Tú y la batidora que combates No tienes presión a después de comprarte con ese niño Así que la bástate Por eso pártelo mami, pártelo mami Pártelo, 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 pártelo Pa' un lado, pa'l otro lado Dale suavecito hasta abajo Pártelo mami, pártelo mami Pártelo, 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 pártelo Pa' un lado, pa'l otro lado Dale suavecito hasta abajo Tu cuerpo yo rimo con mi laza armónica Es como que veo una banda sinfónica Pero tú me leo una sesión hipnótica Yo quiero contigo una noche erótica Rompelo, que tremeca el suelo Dale mami que también quiero velo La otra chica triste tiene celo Dale que me lleve hasta el cielo Por eso pártelo mami, pártelo mami Pártelo, 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 pártelo Pa' un lado, pa'l otro lado Dale suavecito hasta abajo Dale suavecito hasta abajo Pártelo mami, pártelo mami Pártelo, 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 pártelo Pa' un lado, pa'l otro lado Dale suavecito hasta abajo Mami tú lo mueves sin parar Tú lo quieres parar Yo quiero saber si es que tú estás preparada Suéltate si es que estás amarrada Ven y córrete pa' atrás Mami tú lo mueves sin parar Tú lo quieres parar Yo quiero saber si es que tú estás preparada Suéltate si es que estás amarrada Ven y córrete pa' atrás A mí me gusta mami A mí me gusta mami como tú lo bate Tú la batidora que combate No tienes persona después de comprarte con ese menos Ahora sí que la botate Por eso pártelo mami, pártelo mami Pártelo, 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 pártelo Dale suavecito hasta abajo Yo we bancito Yo Charrita de estudio Bien etiquetado en la marca El Don del Tongue Respect Ey rap Dímelo rap El Pequeño Gigante Dímelo tuyo, dímelo Quina las play de parte del dealer Yo Crazy Quina Yo Crazy Quina Yo Crazy Quina Diga el hermano Yo Diga el Chino, Diga el Willy Todos los frenes Tú sabes que los gaste pa' que ha regalado ya L.I. La verdad es así Ey Los Bambolensis Ey Los Bambolensis Yo Máñez Corsario Hacelito Chino Sí, Chino Yaris El Barbero de la Gillette Bien etiquetado en la marca Tú sabes que es lo que es Yo Campito El Campos Valiers Bien etiquetado Orlando Córdoba Bien etiquetado Tú sabes que es lo que es Respect Quina las pega Todos los DJ que me apoyan Yo DJ Canu Dime que piensas su Lo que motherfucker Ah Tolo DJ La Lady DJ Respeto a Máximo Y a Mireli Respect Y a las pez de parte del deal Yo ya reproduzo Lee Randall Respeto a Máximo Por este reading Este reading tan serio Yo Yo